Ya, ya, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy Daciel, hoy es lunes y vamos a dar comienzo a un nuevo apartado llamado Retro Nostalgia Ya es que ya sabéis que los lunes suelo subir dos vídeos, pues el primero de todos va a ser de esta categoría Juegos de diversas consolas como puede ser la Super Nintendo, la Game Boy, la Mega Drive, juegos de arcade, no importa mientras sea pues un poquito antiguo, ¿vale? Juegos no actuales, para este primer vídeo vais a poder comentarme en los comentarios cuál os gustaría ver en el canal el próximo lunes De momento nos vamos a quedar con este, un juego de recreativa de 1992 Un juego curioso en el sentido de que tenemos que manejar el vehículo y a la par disparar Ya es que este juego era muy entretenido por eso mismo, podían jugar incluso de manera cooperativa dos personas a la vez Una conducía y disparaba y el segundo jugador pues tenía que disparar, así que vamos allá, en este caso estoy yo sola Pero no pasa nada, ¿sabéis por qué? Porque manejo yo el vehículo, sí, podéis asustaros Básicamente es esto, tenemos que intentar evadir por supuesto además la mayoría del daño que puedan provocar a nuestro vehículo Porque si no perderemos y tendremos que echar una nueva monedita, un nuevo crédito al juego Que en este caso no pasa nada porque estamos en el ordenador, pero imaginar, en la recreativa esto era un auténtico traga perras Así que por suerte ahora mismo no voy a perder mi tiempo más que mi cordura Así que vamos allá a disfrutar de este juego entretenido en el cual tenemos que estar derrotando a estos vándalos Para poder enfrentarnos luego al enemigo final El juego lo vais a tener para poder descargarlo mediante megas, yo me voy a encargar de subirlo Y los controles, Dios mío, me están impidiendo el paso, marcharos que disparo Bueno, dentro de este centro comercial Los controles también los vais a tener en la cajetilla de descripción Dios mío, como tengo el coche, santo bendito En el juego vamos a tener un tiempo límite de momento, es decir, no aparece arriba, ninguna cuenta atrás Que nos va a informar, si no aceleras vas a perder, no Pero cuando vayamos a enfrentarnos al enemigo de esta fase sí que aparece, creo que son unos 35 segundos más o menos Así que, Dios mío, tenemos que tener pues cuidado de intentar derrotarle ¿Y qué sucede si no somos capaces de eliminar al enemigo, al jefe final? No pasa nada, básicamente podemos pasar de fase Pero no nos van a arreglar el coche, ya que necesitamos derrotarle para conseguir dinero suficiente para ir al garaje Al garaje de reparación, por así decirlo, aunque ya lo veréis Madre mía Vamos a ver si somos capaces, quedan 25 segundos, me están tirando granadas Es que aquí las regalan, ¿eh? Como tú vas al supermercado y si te llevas un par de refrescos, pues llévate un par de granadas para disparar por la ciudad ¿Por qué no? Acabamos de arrestarle Estás arrestado por Daciel Así que al suelo se cae, por supuesto, ¿qué va a hacer ante mí? Y mirarle la cara Con razón tienes que ser macarra Pues aquí está Acabamos de parar a este criminal por tráfico de drogas Si estamos ahora en el garaje rosa, en el cual nos lo van a arreglar Sí, nos lo van a reparar así, mirando, ¿no? Cuatro chicas para que nos atiendan Solamente aquella que está de espalda parece estar mirando al coche Lo mira y por telequinesis lo arregla Pero nuestro dinero se esfuma de todas maneras Así que vamos ya a la segunda fase, ¿eh? A derrotar también a este vándalo Así que este mapa es uno de los que más me gusta en ese sentido La partida comienza, por supuesto, de este modo también Nos destruyen aquí El cristal delantero Bueno, y ahora ya podemos comenzar a disparar Bidones, tenemos que intentar No chocarnos con ellos porque son peligrosos Así que Vamos a ver Vale, pues no sé cómo acabo de esquivarlos No lo sé, ha debido de ser Suerte Vale, adiós al coche Vamos también a eliminar esto Aquí vamos a... Es que tiran de todo Dinamita, TNT, bombas, bazocas Es que aquí está todo de rebaja Esto es un mundo sin crisis ¿Qué dice? Vamos allá Vamos Ahí estamos El coche está un poco estropeado Ahora aquí vamos a aminorar un poquito la velocidad Nos van a tirar un poquito de TNT Pero no pasa nada No os preocupéis Porque vamos a dispararle Y mágicamente se cae Se cae del capó del coche Sí, sí No estalla ni nada ¿Por qué no? Pues por qué no Aunque le disparemos No pasa nada Solamente TNT 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 Mira No pasa nada No os preocupéis Esto está resuelto Y ya luego se estalla Y justamente pasa Pues cualquier viandante Pues no sucede nada Porque eso en el juego no se ve Así que venga Están saltando a nuestro coche Sí, también También hacen eso Pero es que es encantador Bueno, el coche ya se acaba de destruir Yo me pongo a hablar Y pasa lo que pasa Bueno Pues no pasa nada Un nuevo crédito Y oye, que el coche se repara Ojalá fuera así Eso sí En la vida real Mi padre sería más feliz Eso seguro Bueno, vándalos ¿Qué pasa? Yo es que soy más de Road Rash ¿Para qué negarlo? ¿Para qué negarlo? Bueno Ey, no te metas tan delante Que luego no veo Y luego pasa lo que pasa Que todo el mundo piensa Que así él maneja mal Pero yo no es que conduzca mal Es simplemente El destino Bueno Enemigo Aquí estamos Vale Con cuidadito por aquí Vamos a ver Si logramos Abatirle Por supuesto Este coche tiene mayor resistencia Este furgón Y como he dicho No os preocupéis Si no le vencéis al principio No pasa nada Pasáis a la siguiente fase Pero no vais a reparar el coche Eso supone Gastar más crédito Pero como está en el ordenador No pasa nada Ala Derrotado Arrestado Estás arrestado por Daciel Así que Sal del coche Y arriba las manos Y dame tus gafas Yo me las quedo Aunque están rotas No pasa nada Hay como de pasar de fase Vamos de nuevo al garaje Os dejo y os permito ver Esa nueva secuencia Y ya vamos dejándolo por aquí Recordad abajo En los comentarios Que juego antiguo Os gustaría ver Y por supuesto Por si no lo conozco yo De que juego es O sea De que plataforma Oh mira La cara la han llenado de besitos Bueno Pues tú vas Te arreglan el coche Y encima te besan Pues ves Tienes todo en uno ¿Quién no le va a gustar ese garaje? Un saludo Hasta la próxima Soy Daciel Esto es la misión número 3 Pero Me temo que no La vamos a ver ya Hasta la próxima Y hasta el siguiente vídeo Que será un poco más tarde Chao chao Esto es Retro Nostalgia Adiós